¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Ah, qué rabia! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Joder, tío! ¡Me están dando todo, ¿eh? ¡Hostia! ¿Puedes darle? ¡Vale, sí! ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Vale, vale! ¡Quinta, quinta! ¡La ha sacado! ¡Que la he sacado, vecino! ¡No podía, tío! ¡Es que me venía de frente! ¡Hostia! ¡Mirda que lo había currado ahí! ¡Sí! ¡Dale tú! ¡Oh, me ha explotado, hijo de puta! ¡Vale! ¡Me ha explotado, me ha explotado! ¡Buena, buena! ¡Le he metido con la rueda ahí como he podido! ¡Hijo de puta! ¡Me ha reventado ahí! ¡No, no, no! ¡Le he hecho ahí la croqueta! ¡La croqueta! ¡Vamos, va! ¡Hay que ganarlo, eh! ¡Este hay que ganarlo! ¡Este hay que ganarlo fijo! ¡Vamos! ¿Puedes? ¡Buah, se lo he dejado ahí, tío! ¡Vale, no, no, no! ¡Tranquilo! ¡Este lo han visto! ¡Ula, ula, se ha picao, men! ¡Me está dando todo el rato! ¡Como, toma por culo! ¡Olé! ¡Te la has currado, vecino! ¡Cuélgala por arriba! ¡Mira, así! ¡Así! ¡Qué chilena! ¡Qué golazo metis! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira, mira lo que he hecho, eh! ¡Qué golazo has metido, chilenita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito, eh! ¡Y otro loco por ahí, eh! ¡Sí, sí! Si no entraba de todas formas ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, sí! ¡Ahora sí! ¡Buena! ¡Uy, qué parada! ¡Qué parada, tío! ¡Se ha metido en nota! ¡Mierda, lo he tirado para allá! ¡Qué lástima! ¡Sí, tenemos peligro aquí, eh! ¡Uh! ¡Llegao! ¡Sí, peligro! ¡Peligroso! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Es tuya! ¡Toda tuya! ¡Toda tuya! ¡Para adentro! ¡No! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Pensaba que fallaba! ¡Pensaba que fallaba ya! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Pensaba que fallaba! ¡Que le he metido ahí! ¡No sé cómo le he metido! ¡Mira, mira! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi fallo! ¡Ah, pero lleva detrás tuyo, por si acaso! ¡Vas tú! ¡Vale! ¡Bueno, buena, buena, buena! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Uf! ¡Qué paradón! ¡Voy a fondo! ¡Voy a fondo! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Que me he metido en otra portería! ¡Qué lástima, qué lástima! ¿Vale? ¡Puma! ¡Va allá que estoy viendo que la van a tirar para acá! ¡Vale, dale tú! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡He parado! ¡Coger un turbo! ¡Vale, vale! ¡Vamos, va! ¡Por encima de la portería! ¡Mierda, no! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Tranquilo que voy a fondo detrás de este. ¡Lo ha dado, lo ha dado en el aire! ¡Uf! ¡Oh! ¡Es un golazo, eh! ¡Esto es un golazo! He intentado ganar, tío, pero... Mira, yo tenía que haber subido, tío. Me esperaba que iba a hacer otra cosa, tío. Me esperaba que iba a cerrar más para allá y... ¡Hostia puta, tío! Bueno, bueno. A otro. Hay que marcar otro. ¡Vamos! Hay que marcar otro ya. Pero ya. La venía. Míralo. ¡Buena, buenísima! ¡Cabrón! ¿Qué me ha dado? Sí. Cuidado. ¡Buah! Mira, mira. Hay quien vestir. No lo marca, no lo marca, no lo marca, no lo marca. Tú, vecino, a darle a ellos, tío. A mí me están dando igual, ¿eh? Le pegas al coche, así lo despías y no va por la pelota. Cerraba un poco ahí, ¿eh? Estoy grabando. Ah, voy. Ah, hostia. No, no, no. Digo la chai. ¿Te graba? ¿Eh? ¿Te graba? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Graba? ¿Project link? No, no, no. Pero no ponga el coche. No, no. Hostia. ¡Oh, tío! ¿Cómo? No ponga el coche, que salgo yo. Conme, claro. Si tendrá más visitas. Vale. Voy, ¿eh? Vale, va. Me he empatado, tío. Me he empatado, no sabe ni cómo. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Mía, mía! Mierda. Vamos. Vamos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mira, mira. Ya sabía que me entraba, ¿eh? Buena. Buena partida esta, ¿eh? ¿Voy? Vas tú, vas tú. Sí. Vale. Bueno, tío, cómo ha salido la pelota, ¿eh? ¿A qué entra? Eso es gol. Eso. No, no, no. ¡Eso es gol! Vamos. O estamos los dos dentro de la portería. Sí, porque he rematado yo, tío. Acabo de rematar ahora. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Vecino. Agorran al niño aquí, ¿eh? Me han reventado, pero bien. Vale, fuera. ¡Uh, qué buena! Vale, dale. ¡Que la pillo! ¡Dale! ¡Qué buena! ¡Qué buena! 5-3. Ya tenemos un colchoncillo. ¡Qué buena! ¡Hatrick ahí! ¡Madre mía! Vale, voy. Vas tú. Vale, 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 vale. Viene pa' aquí, viene pa' aquí, viene pa' aquí, viene pa' aquí. Rebotará. ¿La farás? La saco, chaval. Yo la pillo el turbo aquí. ¡Céntramela! ¡Vaya golazo, Dios mío! ¡Vaya golazo! Mira, pida el turbo. ¡Pipam! ¡Qué buena! Vale, vas, ¿eh? Venga, vas. Vale, vale. ¡Eh, pepe! ¡Eso se ha quedado quieto! Podría haber marcado gol, tío. ¡Uf! La que se ha acabado. ¡Vaya golazo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La que estoy llegando. ¡Vamos! ¡Centro! ¡No, no! Se ha quedado corta, se ha quedado corta. Vale, vale. Voy a ir pa' atrás un poquito, tío. Vale. ¡Ahora! Vol medio el balón, ¿eh? Vale. No te llega él. ¡No más me quiero sacado, tío! ¡Toma! Ahí vuelve. ¡Oh, qué cabrones! Te he dado yo, ¿eh? Ahora. Tranqui, tranqui. Ya, ya lo he visto. Vale, mía. Dale. Dale, entonces. ¡Mierda! ¡Uy! No sabía si ir a por el tío. Sin rematar. Mierda, mierda. No le he dado. Vale, voy. Hay que bajar a defender. La hemos ganado, ¿eh? Por eso. Menos mal. Menos mal. ¡Menos mal! ¡La saco ahí! ¡Menos mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!